La institución educativa pública número 5174 Juan Pablo II desarrolla aprendizajes de calidad gratuitos para los jóvenes en nivel primaria y secundaria. En esta casa de estudios, cientos de alumnos aprenden de forma cómoda en una excelente infraestructura, guiados por docentes comprometidos con la mejor educativa. A través del curso de educación para el trabajo, aprenden las habilidades básicas para desempeñarse en el campo de la electrónica y también reciben talleres que perfeccionan sus talentos como el de música. Los estudiantes potencian sus conocimientos utilizando materiales educativos modernos y gratuitos. Asimismo, practican deportes múltiples como parte de una vida saludable y desarrollan su conciencia social a través de proyectos de escuela ecoeficiente, limpia y con espacios verdes. Padre de familia, si vives en el distrito de Carabahillo, matricula a tu hijo o hija en el colegio número 5174 Juan Pablo II. Llama al 980-624-164 o acércate a su sede. Yo elegimos una educación de calidad. Nosotros elegimos una educación de calidad. Nosotros elegimos una educación de calidad. Yo elegimos una educación de calidad. Trabajando para los peruanos.